¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y ya estoy aquí en el primer partido con la plantilla Con el Messi Totti Como eran ese equipo tiene ahí a Marcelo Totti A Dani Alves Totti Y a Cristiano Ronaldo Totti Y a ese Joris ahí, a Messi héroe No va a ser fácil, ojo calificación 89 Pero la química no está tan buena Pero yo tengo un 187 Y con ese Messi Totti voy a hacer muchos goles Van a ver Ok, que empiece Vamos a ver cómo nos va Vamos Asensio, no Uy ¿Qué está haciendo este Mandanda? ¿Qué estás haciendo? No, no, no Ojo, si yo sé que hubo un desvío Pero ¿Cómo va a hacer eso este portero? Es que yo, como ya les dije No me fío nada Es que en el 17 tal vez Porque tenía 85 Pero este, ¿qué está haciendo? Este Mandanda no ataja nada No, no, no Sí, sí No, es que Mira, es que Mira ahí No No, no, no Y este El que la vio fue Varane Es que Varane es Es una vaca Varane Ojo No, pero No, pero Vamos Vamos Vamos, Messi Messi Palo, pero, 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 pero Palo No, palo Ojo Ojo Otra, otra Aquí Aquí Messi Centro Allá No Estás tú Ahí Perfecto No, no No, pero No No dejen que hagan eso No, no, no Uy, qué parado Allá Ahí está Ok Neymar Se va a meter aquí A línea de fondo La va a centrar Esperando a Messi Pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Está frente al Marco solo Y no lo hace Es que ya cuando pasa esto Es cuando uno dice que los Totti no No sirve Pero Pero hay que darle chance Rápido, 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 rápido Me freno No me Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No ¿Cómo la va a bajar así? Es que Es que ya Y ahora se pega No Medio tiempo Ya volvemos Es que ya Bueno, gente Saqué Iniesta Porque la verdad es que Iniesta No No, no, no No me sirvió en el primer tiempo No hizo nada La regaló Y pues Metí a Coutinho A ver, Coutinho A ver qué haces Mandando Este Mandando Está haciéndose grande Ay, no Pero es que sí Mandando se hace grande Pero los defensas también Y porque la rechaza Sí, es que yo no sé Tuve que haber metido A Bonucci 88 Vaya, Mandanda Es que Es que Mandanda Es que Mandanda Me está callando la boca Porque yo dije que este Mandanda No me No me No iba a atajar nada Y ahorita se está atajando todas Muévase Muévase ¿Quién? 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 ¿A quién? Toma, toma Pero qué pata ¿Qué pata es esa? ¿Qué es esa pata? ¿Cómo la...? No Alexis Sánchez de 90 Y la patea así No 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 Un gol No Y lo dejan a Cristiano ahí Ay, palo Pero es que no hay nadie aquí Estoy solo aquí ¿Cómo es que va a ser eso? No Pero Ay Es que no hay nadie De ahí que me queda tirar Uy Ay La garra Y peta Es que no Va con lag Ninguno ataca No Pues es que ya Es que ustedes ven mi suerte Es que no Me estoy atacando No No hay nadie arriba ¿Para qué tengo una...? ¿Para qué tengo tres arriba? Si no Ni encima dos ahí Y Alexis tira Y la abuela Es que Es que ¿Para qué quiero yo Un Messi Totti Si los demás No hacen nada? Y encima un palo Que tuve Oh Oh Una ficha de Food Draft Por eso Se pueden ir un video Por esa ficha Se puede ser Que se venga Buscando Todos los Bueno No todos Bueno Bueno si Todos los Totti En un Food Draft Yo no digo nada Yo solo digo Que nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!